En las sombras ella esconde su dolor Un grito silencioso por la lluvia torrencial Los voledores se desvanecen Pero las cicatrices permanecen En un mundo donde el amor se convierte en cadenas ¡No! Rompe el silencio, escucha la cámara Manténganse unidos Elévense por encima de todo No más miedo, no más vergüenza Por el fin a la violencia, acabar con el dolor Ella sueña con la libertad, una vida nueva Donde el respeto y el amor son verdaderos Pero la noche es larga La lucha es dura En cada corazón debemos proteger Protegencio, escucha la llamada Manténganse unidos Elévense por encima de encima de todo No más miedo, no más vergüenza Acabar con la violencia, acabar con el dolor Rotas que se levantan, corazones que se unen En esta batalla estamos peleando Por cada hermana, cada amiga Esta es una lucha que no debe terminar Rompe silencio, escucha la llamada, manténgase unidos Elevense por encima de encima de todo, no más miedo, no más vergüenza Acabar con la violencia, acabar con el dolor, dolor En la luz, acabamos nuestro camino, un amar es el más brillante Un día más seguro, de la mano, lo lograremos, un punto de paz Para ti y para ti